Los días pasan y el agua sigue ganando terreno. Además, se suma para el día de hoy el peligro inminente del desbordamiento del río Usumacinta, lo que dejaría todavía muchas más localidades bajo el agua. A estas alturas, el grito de auxilio de los tabasqueños que se encuentran en el agua desde colonias populares como los seis sectores de las gaviotas del municipio de Centro, así como cientos de localidades más de Macuspana, Centla, Junuta, Jalpa, Nacajuca, Cunduacán, Tacotalpa y muchos más, es uno y el mismo. Apoyo de alimentos, agua, artículos de higiene, ropa seca, en una palabra, apoyo humanitario elemental. Lugares donde el agua llega a más de dos metros y no se logra distinguir más que los techos de las viviendas, ha obligado a las familias a vivir en carpas improvisadas en la calle donde todavía no llega el agua, debajo de una lona o de un nylon. Otros en sus propias casas, en el segundo piso o en la azotea, por temor a que los delincuentes se lleven lo poco que les quede de bueno. Todos con apenas una o dos mudas de ropa, sin víveres suficientes, teniendo que pagar desde 40 a 100 pesos para bordar un cayuco, para ir a comprar comestibles, sin agua limpia, enfermos, sin ropa que cambiarse, acosados por los delincuentes, sin luz, acosados por nubes de mosquitos y respirando el agua fétida de los drenajes. Es la vida de los refugiados y de los que se han quedado en sus casas. Y en medio de este tártaro, antes el edén tabasqueño, no hay ningún apoyo oficial de los gobiernos municipales y estatal, que son los más cercanos a la gente. Y en cuanto al federal, es tan mínimo y localizado que se pierde entre un mar de necesidades. Ya, es lo más venida, a ver qué pasa. Ah, vamos a puchar, vamos a puchar a la portuguesa. ¿Vieron que derroquieron? Buenas tardes, señores y señoras. Sigue, sigue, está a derecho. Aquí andamos haciendo un recorrido por toda la colonia Gaviotas, sector San José, sacando a la gente que está todavía en sus domicilios. Esto es un apoyo que está dando el licenciado Juan José Alfaro Pérez, con apoyo para poder sacar a la gente de sus viviendas. Esto no se hace con ningún fin ni ningún lucro. Simplemente se les pide el apoyo para comprar la gasolina para la lancha que es a motor. Y aquí vemos a la gente cómo anda entre el agua, señores. Es una desgracia ver que ni la Marina, ni el Ejército, ni Protección Civil, pues anden haciendo recorridos aquí entre las calles anegadas de agua, señores. Esto es un llamado para que tengan la conciencia de ver cómo realmente están las personas en una situación crítica. No la van a armar. Desgraciadamente el vandalismo está ante todo. No, nosotros no es nada, sacamos más gente hace ratito. Aquí, pues, con el apoyo de una persona que vino desde Paraíso con su lancha, que gestionó el licenciado Juan José Alfaro, para poder dar el apoyo a la gente. Aquí vamos a sacar a unas personas que están... Vamos a llevarle primero a ellas. ...aquí entre el agua, que quieren salir de sus domicilios, señores. Aquí las vamos a sacar. Sí, hay lagartos, hay lagartos. Lagartos vivos y lagartos muertos. Ay, de verdad. Tengan cuidado, es la verdad. Toño, dale la mano, muchachos. Papi no llegó, papi. Venga, sí, señorita, venga. ¿Qué me va a maneraldo? Ahí se va a agarrar. Sí, sí, sí. Agárrense bien, agárrense bien. En medio, vámonos para acá. Sí, sí, tomá que... Oye, el espacio puede ser flotable, eh? Pasar, el espacio puede ser flotable. Ya ni nada, ahí se va el carito solito. Ya no hay luz aquí. No, ya no hay luz. Ya no hay luz, eh? Ya no. Sí, ya no hay luz. No hay luz. Hay balde, pinche No, hombre, ¿y ves este carrito? Sí, pero el anestesiólogo es fundamental Porque si a él se le pasa la anestesia Te llamaban, se quiere decir Él está en la cirugía Checando todos sus signos vitales Él está ahí para Él está en la anestesia Pero además se queda ahí En la cirugía Observa que eres un poquito más Tiene que la cantidad de cierta De anestesia Ahí estamos, ahí estamos Y le vamos a traer la defensa Pero ya se nos ha acabado Sí, pero ya se acabó Ahí está Pero le vamos a traer Premio Nacional 99-34-31-88-39 Saluda la cámara 81-88-39-39 Ahí está Estamos por el lado ya de Gaviotas, pasando Armenia. Ya rompieron, ahorita vamos a comenzar, rompieron la reja del Oxxo y están entrando a robar, a saquear. Y es muchísima gente, miren. Pues para que vean. Y van a ver más negocios, miren, vienen hasta con las neveras, con los refris, no chinguen. Miren, entraron al Oxxo, amigos. No, es que se movió mi mamá. Vean qué tan feo. Oigan, miren, les voy a acercar. Observen cómo la gente está haciendo esto. Y hay un chingo de gente. Sí. Hay un chingo de gente. Por eso luego no nos quieren apoyar. Y lo acaban de abrir, nada más que no vimos cómo lo abrieron. Lo acababan de abrir. Ahorita que pasamos. Lo acababan de abrir. Porque entró la gente en chinga. Qué mala onda, amigos. Pero pues ya ven. Muchos que se aprovechan de la situación. ¿Qué pasó la paleta? No, era una paleta payaso que iba volando. Oigan, ya vamos a llegar al lado de Calderón Marchén, al primer camellón, viniendo del centro para acá. Y vean cómo está el agua, amigos. Es muchísima agua. La verdad, sí, es muchísima agua. Miren. Ya vieron, sí, está. Aquí los vamos a sacar. Sí, hay lagartos, hay lagartos. Lagartos vivos y lagartos bonitos. Ay, de verdad. Tengan cuidado, es la verdad. Toño, dale la mano, muchachos. Papi no llegó, papá. Venga, sí, señorita, venga. Agárrense bien, agárrense bien. Oye, el paso puede ser flotable, ¿eh? El paso puede ser flotable. Ya no hay luz, ¿eh? Ya no hay luz, ya no hay luz. Ya no hay luz, ya no hay luz. Llevarse la pincel. La patrulla, dejar que escurra. No, ahí va el trailer. ¿Cómo vas a cruzar? Sí. No, no te vayas a llevar la corriente. ¿Dónde vas a creer? No, ni madre. Una vez que caigas ahí en ese pedazo, nadie te va a poder salvar. ¿Tú crees que la gente se va a arriesgar a tirarte a salvar? No, manita, espérate que pase un carro. Sí, sí, no, te pones todo. Así pones hace rato. No, sí, está duro. Aquí en la Majagua. Claro, una vez que te tumba, ya te voy a la chingada. Sale. Bueno, pues ya vieron. ¿Vamos a pedirle el favor? Sí, claro, claro. Véngase, pa' cae, pa' que hay. Ya lo vieron hermanito, familia. Todo, cambio. Fuera, jefe. Todo. Chao. No, no, no. ¡Gracias! 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 Este es el agua en Jalapa, Tabasco Una de las avenidas principales Miren como estamos señores Y lo más triste de todo es que la barrotera Monterrey y Super Sánchez No están vendiendo Alimentos a la población No están vendiendo Alimentos a la población Y eso está mal Porque nos vamos a quedar sin comida No hay nada que comer No hay donde comprar comida en este municipio Por favor, ayúdennos Súbanlas a las redes Compartan el video Y eso está mal No están vendiendo alimentos No están vendiendo alimentos 1 00-20-20 Y a la población 2 1 2 2 3